Música Yo salí el 20 de mayo, el año pasado, y salí de Salvador para saltar primero. Bueno, viaje me tardó aproximadamente 25 días, llegar desde el Salvador a saltar a Massachusetts. Yo viví muchas cosas. Lo que más duro es que vive uno, es dejar la familia. Por ningún modo, la situación en los países, en el centroamericano, no es buena, no se puede sobrevivir ahí. No se encuentran en buen empleo, los empleos se encuentran, pero son mal pagados. Tiene que venirse uno a inmigrar, en un momento en la situación. Recuerdo cuando nos dijo el Coyote que nos subiéramos en el carro de él, porque íbamos a subir en un bus en llamado El Fondo. Recuerdo que la media carretera, yendo para Sonsonate, la subimos al bus. Yo, mi prima y tres personas más, veníamos en el bus, veníamos de inmigrantes, que ya sabemos que veníamos para acá. Yendo, llegando a la frontera de Salvador y Guatemala, ahí nos bajaron. Nosotros tuvimos que caminar, nosotros pararon ahí a la inmigración del Salvador de Guatemala, preguntaron que queríamos, queríamos, a dónde íbamos. Yo recuerdo que tenía que ir para el lugar de Guatemala, yendo. Pues mejor me dijeron, en serio, voy por ahí, ¿no? Sí, sí, por ahí voy, de nada, que sin saber ni para dónde iba. Llegué, se íbamos cruzando la frontera, y me dijo el policía, ¿por dónde vas? ¿Para el punta? Ah, joven, por el maestro. Me dijo el policía, voy a probar suerte, vas, me dijo, no le digo, pero es que me la voy bien. Porque si le hubiera dicho que en ese momento venía a probar suerte para acá, no me dejaba pasar la frontera. Entonces nos tuvimos que subir el bus de nuevo, porque habíamos pagado el Salvador, al otro lado de la frontera, en Guatemala. Los tardamos todos, aproximadamente, desde las 6 de la mañana, hasta como las 4 de la tarde, que llegamos de las fronteras de Guatemala y El Salvador, hasta Tecunumán, un lugar en Guatemala, que es entre Guatemala y México. Ahí los estuvimos en Guatemala, en unos hoteles, donde estuvieran hoteles. No sean de buena calidad, pero sinceramente decirles que ahí sufre uno en esos hoteles, porque todo apretado. Estaban comida así, pero no es la comida adecuada que los tendrían que dar, pero bien. Ahí los tuvieron 5 días, recuerdo que estuvimos ahí, sin poder salir de ahí, no podíamos salir, porque si salíamos nos decían que que tuviéramos cuidado, si no los iban a regresar, te iré de Guatemala por El Salvador, y uno por miedo de que no los regresen. Lo que le ha costado a uno estar 5 días en un solo lugar, y solo que lo pueden pagar a uno para regresar. Como Cristo, ya, de modo, uno deja las cosas detrás. Al quinto día nos dijeron, bueno, bueno, ya están listos ya, porque ahora lo vamos a pasar el río. El río entre Guatemala y México. Primero fue un día en la noche, pero nos lo vamos a pasar este día en la noche. Según los coyotes y todo eso, ellos dijeron que había mucha actividad de inmigración en el río, y Guatequilla entre las fronteras de México y muchos federales. Pues no lo pasamos ese día en la noche, sino que lo pasamos el siguiente día en la madrugada. Como eso de las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana porque estábamos pasando el río y todo eso. Y se siente feo pasar este río porque lo ponen en una balsa, jabón, solo de llantas y madera. Entonces uno como que se va a caer. Y bueno, el trato que le dan a uno, si uno se mueve, lo regañan a nosotros. Le faltan el respeto a uno porque uno pierde todo derecho cuando viene con ellos. Nosotros tienen que hacerlo, las cosas que ellos dicen. Después de haber cruzado la frontera de Guatemala y México, llegamos a México. No, por qué para el Waldendorf, ambos tienen que hacerlo. Gracias.